Sin televidentes, continuamos con más información aquí en Buenos Días Región. Pues la situación de orden público en el departamento tiene en alarma a las autoridades. Pues tras la visita del ministro del Interior aseguró que los responsables responderán ante estos hechos. Pues esta vez también los diputados de Norte de Santander rechazaron estos hechos violentos, rechazan los secuestros selectivos que se están ejecutando en la provincia de Ocaña. Pongan una especial atención en el departamento Norte de Santander. Necesitamos una presencia institucional mucho más fuerte. Estamos padeciendo nuevamente los fenómenos del secuestro, de la extorsión y creemos que es el momento en el que debemos unirnos y en el que debemos solicitarle al Gobierno Nacional que de verdad se tomen medidas de fondo, de choque y pues hacemos llamados para que sean liberadas las personas que hoy están secuestradas, tanto en la provincia de Ocaña como el exalcalde del municipio de Toledo. Gracias. 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 Gracias.